Hola amigos, bienvenidos al canal de la familia genial. Hoy en la clase 12 del curso de electrónica analógica basados en televisores CRT, hoy hablaremos del sintonizador de canales. En la teoría veremos su funcionamiento y en taller veremos las fallas más comunes que se presentan en la reparación. Solo le pediremos unos minutos de su importante tiempo. Además de eso también le pediremos que nos regalen un like si se suscriban a nuestro canal y que acciones la campanita para nuevas notificaciones y sin más nada que decir vamos a esta clase. Un sintonizador es un dispositivo que recoge de la entrada de antena o de una red una gran cantidad de señales de radiofrecuencia y entre las cuales se seleccionará una sola que se enviara a un demodulador por medio de una frecuencia intermedia. Para que luego esta señal se vea convertida en audio-vídeo y además de sincronismos, el sintonizador ha evolucionado hoy en día. Esto ha permitido que cuente con varias entradas de señal, por ejemplo, por aire y cable y también con sistema de proceso digital y análogo. El espectro de frecuencias que puede alcanzar un sintonizador moderno estaría entre los 25 MHz hasta los 3.300 MHz, aunque para la televisión convencional tres bandas corresponden a BL o banda baja, una a VHF o banda alta y otra a UHF o banda ultra alta. Esta estaría entre los 54 MHz hasta los 405 MHz y hasta 686 MHz. Dentro de este espectro encontraríamos la banda de FM, que está entre los 88 MHz hasta los 108 MHz. También se usa este mismo espectro para la transmisión de señales por cable. Para la recepción de las señales de aire, los módulos sintonizadores utilizan un amplificador de radiofrecuencia. Estas señales las recibe en pocos microvoltios y las lleva al orden de los milivoltios para que así puedan ser procesadas dentro del módulo sintonizador para su transmisión. Anteriormente los sintonizadores eran del tipo mecánico, por lo cual para sintonizar un canal específico, había que seleccionar también un paquete específico de bobinas preajustadas dentro de un tambor que contenían todas las bobinas para todos los canales. 12 en total. De esta manera se lograba que el oscilador generara la frecuencia necesaria para la selección de dicho canal, pero ese sistema era obsoleto y para poder avanzar de forma más eficiente, se eliminó esta tecnología y se dio paso a la sintonía por variación de voltaje, utilizando un oscilador de tipo VCO, conocido como oscilador controlado por voltaje. Con este sistema no había que realizar cambios físicos en las bobinas, solo había que introducir al oscilador un determinado tipo de bobinas y un determinado voltaje que correspondía a cada canal. Este era recibido por un capacitor variable denominado VARICAP, el cual controla al oscilador y generará una frecuencia correspondiente al canal solicitado. Por este motivo en la entrada de los sintonizadores debe haber 33 voltios de corriente continua, los cuales deben ser muy estables puesto que todos los canales a seleccionar deben de tener un determinado voltaje asignado dentro del rango de 0 a 33 voltios. Cuando este voltaje no esté presente o tenga otro valor, se pierde totalmente la sintonía debido a que, con referencia a este, se determina la frecuencia de trabajo del VCO, el cual se selecciona el canal correspondiente. Por esta razón la entrada cuenta con un sistema independiente de estabilización y filtrado de tensión. La señal de aire puede tener diferentes orígenes y por lo tanto su intensidad puede ser muy diferente de una emisora a otra emisora. Entonces esto causaría un efecto incómodo. Algunos canales tendrán niveles de frecuencia muy alto. Para corregir este detalle y lograr que haya una armonía en la calidad de la recepción, encontramos la señal AGC o control automático de ganancia. Su funcionamiento es parecido a un regulador que controla la ganancia de amplificación de señal. Cuando esta es muy tenue, se aumenta la ganancia, pero si la señal está en un nivel muy alto, entonces se reduce la ganancia de ella. Sus valores pueden oscilar entre los 1,2 a 2,8 o 3,5 a los 6,8 voltios de acuerdo a los modelos de cada televisor. Anteriormente había también tres entradas marcadas como BL, BH y UHF. Estas se usaban para seleccionar la banda de recepción de los canales deseados. BL correspondía a los canales 2 al 6, VHF del 7 al 13 y UHF del 14 al 64. Estos parámetros han cambiado, integrando los canales 2 al 6 a la banda de VHF. Ahora tenemos el VHF entre los 30 a los 300 MHz aproximadamente y VHF de los 300 MHz en adelante. Todo este circuito está alimentado por un voltaje de entrada entre los 9 a los 12 voltios de corriente continua también llamado más B, con respecto a masa o VND que sería otra entrada de alimentación. En esta configuración encontramos en sintonizadores con tecnologías anteriores. La selección se realiza entre el microprocesador y el sintonizador por intermedio de los pines Enable, Data y Clock. El microprocesador enviará al sintonizador a través del pin Data la información del canal deseado y de acuerdo con los protocolos Serial I2C. Aquí y con la habilidad del sintonizador se encargará de hacer internamente el ajuste de voltaje para que se logre la frecuencia de oscilación correspondiente al canal deseado. La información que proviene de la memoria EEPROM está asociada al microprocesador. Este proceso se logra gracias a la señal de clock que también proveniente del microprocesador. En esta parte del circuito interno del sintonizador con 5 voltios o 3,3 voltios de corriente continua, esto de acuerdo a la generación del televisor en uso. Algunos sintonizadores presentan diferencias con respecto a los pines de entrada, ya que podemos encontrar también dos pines marcados como SDA y SCL. Pues estas señales también son del tipo digital y al igual que las señales Data en Enable y Clock, el sintonizador integra internamente en algunas ocasiones es una señal denominada PLL enganchado o también denominada como lazo de seguimiento de fase. Esta consiste en una síntesis digital estable de la frecuencia generada por el sintonizador. El PLL copia o sigue la frecuencia de salida del oscilador VCO, que en su caso puede presentar inestabilidad en su intensidad o frecuencia. La señal PLL, llamada pre-escáner, se utiliza para ganar calidad de señal. Dada su estabilidad de la frecuencia e intensidad, es muy diferente a la salida del oscilador VCO. Con todo esto, el sintonizador generará una señal de salida llamada frecuencia intermedia del orden de los 45,75 MHz y a unos 10 a 20 milivoltios pico a pico que ingresarán en el circuito. Si este circuito está en el orden de los 45,75 MHz, entonces esta señal entrara al demodulador a través del famoso filtro DAW. Esta señal puede verse con el osciloscopio o con un detector de radiofrecuencia. Su ausencia provoca fallas de vídeo en la pantalla o pantalla azul, los voltajes como el Más B o los 5 voltios. En los sintonizadores de última generación tienen una estructura interna muy diferente a los tradicionales sintonizadores. Debido a que la televisión de tipo análogo estalla obsoleta, ahora la señal de frecuencia intermedia de tipo diferencial tiene el propósito de mejorar la relación señal-ruido. Es decir, ahora encontramos dos salidas de frecuencia intermedia, una positiva y la otra negativa, guardando los mismos estándares que la señal LBDS. Bueno amigos, ya después que vieron la teoría, es muy fácil, la teoría es muy corta, igual que la práctica. En realidad los selectores de canales en los televisores fallan muy pero muy poco. Este selector de canales es muy diferente a los selectores digitales que vienen ahora. Ahora los selectores digitales que ustedes van a ver en el curso electrónica digital, ya no se parecen a esto y nada, son totalmente pequeños y solamente manejan un integrado. En estos televisores antiguos, por decir antiguos, se manejaba otra tecnología a través de bobinas. Si yo despego aquí, como he hecho lo vamos a hacer, van a ver una serie de bobinas y un pequeño integrado. Esas bobinas están calibradas, ¿verdad? Esas bobinas están calibradas con diferentes tipos de alambres y con diferentes tipos de vueltas con la idea de que tengan frecuencias diferentes. Me explico. Si usted una esa bobinita cuando está reparando el selector de canales o cuando lo está revisando, se le daña, pues algún canal deja de verse o en alguna etapa el televisor falla con relación al selector de canales. Pero eso pasa muy pocas veces en la vida de un técnico. Por eso le digo que esta clase es demasiado fácil, porque de verdad eso no tiene ciencia. Este un selector de canales es analógico, ¿entiendan eso? Analógico. Vean. Y la única falla que se dedica a las que salen, pues en estos televisores ya les voy a enseñar. Las únicas fallas que en estos televisores se da por el selector de canales es esta que les voy a enseñar. Aunque estoy todo vuelto un 8 aquí con esto de... pero vamos a ver. Como ustedes ven aquí por la parte trasera, ¿verdad? Van a ver varios voltajes. Hay un voltaje de 5 voltios que tiene que estar aquí. Hay un voltaje de 30 voltios que tiene que estar aquí. ¿Verdad? Y hay una señal de IF o frecuencia intermedia que es esta que está aquí. Que es la que va directamente al integrado. Esta viene al integrado que es el que amplifica la señal. Y de hecho, una vez que es amplificada en el integrado, esta señal es la que nosotros vemos en realidad dentro de la luminancia y el croma. Se me enreda un poquito la lengua. De verdad que hay palabritas que casi no las uso y se me enreda la lengua. Pero bueno, allí vamos otra vez. En este integrado muchas veces no se consiguen las fallas. Aquí también tiene un voltaje de 9 voltios que también tiene que estar presente. Cuando ustedes tengan un equipo, ¿verdad? Un televisor que eso casi no se ve, les repito otra vez. Y simplemente no agarre ningún canal, ustedes se van directamente a revisar los voltajes. Primero, a mí me ha pasado que no tal de 5 voltios, ni tal de 30 voltios. Y a veces, a veces, no hace contacto de frecuencia. Una vez me pasó con un televisor que me tenía loco, no conseguía otro selector de canales iguales. Y era que el IF, o la frecuencia intermedia, estaba dañada. ¿Ves? Seguí la señal por allí hasta que llegue el integrado y me di cuenta de que la patica de entrada de la frecuencia intermedia estaba desoldada. Una tontería, pero que a mí se me pasó. Me fui directamente al selector de canales cuando la falla estaba en el integrado. Y esto me costó bastante tiempo porque era un televisor Sony de los viejos y me quitó muchísimas horas de trabajo. Hoy en día, ya yo no pierdo tiempo con estos televisores porque las fallas son muy, pero muy, pero muy fáciles. Esto no ocasiona fallas. Les voy a describir brevemente aquí, ¿verdad? El selector de canales, las corrientes que debe tener. Y luego se lo voy a destapar por un lado para que vean cómo está constituido. Y eso sería toda la clase del selector de canales, pues no tiene gran cosa. Que yo me ponga a explicarles la frecuencia que viene, no sé de dónde, que la frecuencia es batida a través de una antena, que el emisor, que es el canal de televisión, bate a tantos megahertz. Esa teoría que ya vieron parte ahorita. Entonces, vamos a ver qué sacamos de este selector de canales. Vamos a medir primero que nada los voltajes. Supongamos que nos llega una falla de un televisor, ¿verdad? Y el televisor simplemente no se ve. Se ve la pura lluvia, pero no se ve el televisor. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, yo ya lo he hecho. Reviso los voltajes de 30 voltios, que deben de estar por aquí. Todos los electores de canales llevan 30 voltios. Recuerden siempre eso. Reviso por aquí. Reviso por aquí. Y por aquí me debo de conseguir. ¿Verdad? Primero tengo que encenderlo, ¿verdad? Encendemos. Allí está encendido. Y supongamos por un momento de que no tenemos sino solamente lluvia. ¿Verdad? Y nuestro selector de canales no funciona. O no vemos el canal. Pues, mire, revisamos los voltajes de 30 voltios primero que nada. Ahí hay 30 voltios. Si esos 30 voltios no están ahí, la portadora no se fija. Y si la portadora no se fija, la señal de entrada no trabaja. Eso es todo. Y no entra. La señal no sale por el conector que dice IF, ¿verdad? Que es la frecuencia intermedia y por lo tanto no es amplificada por el integrado jungla. Eso es toda la teoría. Entonces, aquí también debe haber un voltaje de 5 voltios que está por aquí. Vean. Aquí hay 5 voltios. Que aquí no lo hay. Ve. Como calo por aquí está. Aquí está. Ve. Los 5 voltios. Si esos 5 voltios no están presentes. Pues, tiene un problema diferente. Me pasó una vez, en tantos años, de que me agarraba un canal sí y un canal no. Un canal sí y un canal no. Un canal sí y un canal no. A veces se veían todos los canales bien y a veces no se veía ninguno. Dejaba de verse y no había lluvia. No se presentaba lluvia, sino que simplemente no agarraba el canal. Daba vueltas y vueltas. Y me pasó que cuando revisé los voltajes, no había los 5 voltios aquí. Y era que sí estaban los 5 voltios, pero estaba dañado el selector de canales y estaba ido a tierra y no había esos 5 voltios ahí. Para poderlo probar, tuve que tomar el selector de canales y probar los voltajes y cambiar el selector de canales. Generalmente, todos los técnicos, todos los técnicos, tenemos bastante chasis viejos ahí. No se enrollen la cabeza con estos equipos. Enrollense la cabeza con los nuevos que son mucho más difíciles. Entonces, aquí lo único que tenemos que medir son los voltajes. Los voltajes de 5 voltios. Incluso hay un voltaje por aquí de 9 voltios que a veces también incrementa mucho los daños. Pero aquí creo que está 5 voltios. ¿Ves? Aquí está el de 5 voltios. También aparece por aquí por el CLS. El del AGC. También hay un voltaje. En el AGC siempre tiene que haber un voltaje de 3 o 4 voltios. Y esto es más importante todavía. Porque si en el voltaje del AGC no hay voltaje. Esto entiéndanlo. Si no tenemos voltaje en el AGC, en la patica del AGC, no hay por lo menos 3, 4 o 5 voltios. No hay video. No se ve en los canales. Hay lluvia, pero no hay video. ¿Y cómo sabemos que no hay video? Porque no hay audio tampoco. Por aquí, si ustedes no les trabaja el selector de canales, no les trabaja ningún canal. Y ven que hay lluvia, una fuerte lluvia dentro de él. Lluvia en el televisor. Y no se oye sino la estática, pero no hay audio tampoco. Es esto. Por el AGC no está entrando ningún tipo de corriente. Y si no hay ningún tipo de señal por ahí, no hay voltaje, pues tampoco trabaja. Esto es tan fácil que cuando su televisor no se vea, cuando no sintonice bien, pues miden los voltajes. Si falta el voltaje de 30, el de 5 o el de 9, en este caso no llegan 9, sino que llegan 5. Vean. Ahí es donde tienen ustedes que trabajar. Sacan el selector de canales y lo cambian. Esto no tiene ninguna ciencia. Yo no quiero perder el tiempo explicándoles esto. Pero sí hay mucha gente que no sabe lo que es un selector de canales, que no sabe cómo se alimenta. Y yo sé que muchos que están aquí ven esta pequeña introducción, ¿verdad? Ven este tema y no le ven el queso a la tostada, porque de verdad no tienen ninguna ciencia. Si no se ve, simplemente revisen los voltajes del selector de canales. Revisen que esté conectado por el de frecuencia intermedia, por el IF, que esté conectado y que esté la señal llegando al integrado, ¿verdad? Eso lo podemos revisar fácilmente. Muchas veces, aunque aquí no hay voltaje, vean. En el IF, que es frecuencia intermedia. Con el osciloscopio sí podemos ver la señal. Más no con el tester, porque la señal es muy alta. Pero continuando con eso. Entonces, sabemos que cuando no funciona el selector de canales, hay pura lluvia. Tienes que revisar el AGC. El voltaje del AGC. ¿Verdad? Es importantísimo revisar los 5 voltios. Y cuando el selector de canales está muerto totalmente, revisar los 30 voltios. Eso no tiene ningún pele. Y de esta forma yo les explico esta clase que de verdad, yo no le consigo sentido, pero tuve que hacerla porque era parte del juego, pues. Es parte de la dinámica de este curso que ustedes aprendan a ver cuál es el selector de canales. Ahora, sobre lo que les dije sobre las bobinas, les dije que estos selectores trajeron una cantidad de bobinas por dentro. Vamos a revisar las bobinas. Y muchas veces cuando el selector de canales no agarra ningún canal, y a mí me ha pasado, yo hacía lo siguiente. Vean, lo agarraba y lo revisaba. Esto también pasa muchas veces cuando hay gente que destruye estos selectores de canales. Vean, agarra y destruyen este y esto queda fuera. Esta puntica la sacan y el selector de canales queda solo, sin ningún tipo de punta, de entrada, de señal. Pues yo agarraba y le metía y le soldaba un cablecito y eliminaba esta parte del selector de canales porque ya no se puede pegar. Porque esta soldadura no es tan fácil de pegarla ahí con el estaño. Entonces, ¿qué hacía? Lo siguiente. Vean, solamente este piripicho que está aquí. Esta puntica, como le dicen. Y la pego directamente de aquí. Vean, aquí llega el contacto de la antena. Pues pasa un cablecito muy finito y lo llevo a la antena. Eso es todo. Y pego uno de tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra, el equipo. Y pego uno directamente aquí, a la puntica que sale del selector de canales. Como ustedes ven, esto es muy sencillo, vean. Lo que trae solamente es un integrado, que es el que hace los cambios de frecuencia, la armonía de frecuencia, como se le llama. Y vean que es muy fácil. Cuando esto se daña, ya no hay nada que hacer. Yo muchas veces lo resoldaba y algunas veces lograba salvar los sectores de canales, pero después con tanto televisor que me fue llegando, lo que hacía era cambiarlos y ya está. Casi todos se parecen. Por otra parte, por el otro lado, este selector de canales lleva una cantidad de bobinas, que es por aquí. Si ustedes ven, aquí están las bobinas de las cuales les hablé. Estas bobinas, ¿verdad? Hacen los cambios de frecuencia dentro del aparato. Estas son las que reciben la frecuencia que viene de la portadora del canal de televisión. Al cual se le llama portadora, ¿verdad? Y llegan aquí a través de una frecuencia que viaja lógicamente a través del aire. Y nos llega este selector de canales. Esto se encarga de tomar los diferentes ciclos de frecuencia y llevarlo a pulsos eléctricos, los cuales entran al integrado y son convertidos en señales mediante un sistema avanzado de conversión de señales que hay allí en ese integrado. No es fácil de explicar, pues yo no soy ingeniero. Pero esas señales luego llegan de aquí al selector de canales. Perdón, ahí me equivoqué. Salen de aquí, de este integrado que ya les enseñé ahorita, que tiene por el otro lado. Y ahí sale una señal que es convertida, ¿verdad? Abajo en el integrado jungla. Es convertida y amplificada y de allí pasa a la etapa de video donde el equipo en sí, el televisor, empieza a verse las señales que se están emitiendo, los programas, etc. Pero todo empieza por aquí. Porque por aquí entran las señales que vienen, como ya les dije antes, del espacio, del aire, pues. Entran por aquí y esas señales que vienen, que las manda la portadora, con este tipo de bobinas, van haciendo los tipos diferentes de cambio de frecuencia. Y esas frecuencias van entrando y van siendo filtradas, ¿verdad? Por aquí, por aquí, por esta cantidad de filtros que usted ve pequeñitos, luego son procesadas en este integrado y esa señal de frecuencia intermedia sale por la patica de frecuencia intermedia que ya les enseñé directamente al procesador de video y amplificador y amplificador de video que está abajo en el integrado jungla. Entonces, como ustedes ven, es una clase muy, muy sencilla. Esto ya no hay ni que jurungarlo mucho porque cuando a ustedes les venga una falla, un sector de canales dañado, ustedes simplemente buscan otro que deben de tener bastante por ahí tirado. Y si no, revisan lo que les dije aquí. Siempre se parte aquí. Esta siempre se parte porque el movimiento que le da la antena aquí, la gente de la antena es muy grande. Y ese movimiento daña esto aquí y muchas veces tenemos que inventárnoslo para que el televisor quede bien, pues. De hecho, por ahí tengo un televisorcito que vino sin esto, sin este pin que tiene aquí, ¿verdad? Este conector. Y yo le hice una trampita aquí con un cable, un cable de tierra y un cable de corriente que lo puse aquí. No de corriente, de señal que sale de aquí mismo de señal. Le conecté aquí el cablecito de señal, la tierra la pegué directamente al chasis y eso lo llevé a una antena de bigote y el televisor quedó viéndose igualito. Entonces, espero que hayan más o menos visto este selector de canales y hayan aprendido algo. Porque la verdad es muy fácil y muy, muy, pero muy sencillo porque esto no trae falla. La única falla que trae, y ya se lo dije, es que esté lluvioso, ¿verdad? Que no, que no entre los canales porque no hay voltaje o que el selector se dañe o se reviente el pin de frecuencia intermedia o se daña aquí. ¿Me entienden? Se partan, se parta esta soldadura. Eso no tiene nada. Espero que, que sigan con nosotros en este pequeño curso. Que más que todo creo que lo que les va a servir es la teoría. Que es importante, así que espero que la hayan entendido bien, la teoría. Y lo demás ya queda de parte de ustedes. Nos vemos en la próxima clase y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like. Y, verdad, hagan bien y no miren a quién. Y seguiremos en esto, tratando de impartir los conocimientos electrónicos a aquellas personas nuevas que están llegando. Y recuerden que pronto, este, ya tenemos en la página, ¿verdad? El curso de amplificadores, cómo se reparan los amplificadores chinos. Todas sus partes y cuáles son las fallas más comunes. Eso es lo que yo les enseño. Las partes, los componentes y las fallas más comunes. Lo demás en el camino ustedes lo aprenden porque ustedes no son ingenieros, no van a construir, televisores ni nada de eso. Ustedes lo que tienen que tener solamente es la práctica. Entonces, nos vemos en la próxima. Chao.